La vida es complicada. Sus soluciones de almacenamiento no tienen por qué serlo. Les presentamos las rápidas, fiables y elegantes unidades de disco duro portátiles de iOmiga. Con una capacidad de hasta 1,5 TB tienen un tamaño increíblemente pequeño y lejero. No necesitan fuente de alimentación externa, solo tienen que conectarlas y están listas para usar. La rápida velocidad de transferencia de las unidades Prestige y Ego Super Speed USB 3.0 significa que puede realizar copias de seguridad de sus archivos hasta 10 veces más rápido. Con iOmiga la portabilidad no significa fragilidad. Las unidades Prestige cuentan con una resistente estructura metálica mientras que las unidades portátiles Ego incluyen iOmiga Drop Guard Extreme para una mayor resistencia a las caídas. Las unidades Flash SSD externas de iOmiga llevan la velocidad y la fiabilidad a un nuevo nivel. Silenciosas y sin piezas móviles consumen menos energía. Todas las unidades Ego Prestige y SSD incluyen cifrado por hardware de 256 bits para ofrecer lo último en seguridad. Todas las unidades Ego Helium, Ego Mac Edition, Ego Black Bell Mac Edition de iOmiga presentan el formato HFS+, para que pueda empezar a utilizarlas en demoras, al tiempo que ofrecen las rápidas opciones de interfaz que los usuarios de Mac esperan obtener. Se incluye el software antivirus y de copia de seguridad iOmiga Protection Suite. Además, tendrá una garantía limitada de 3 años al registrar su producto. La familia de unidades de disco duro portátiles de iOmiga es la solución más segura, rápida y fiable para todas sus necesidades de almacenamiento en sus desplazamientos. ¡Gracias!